El presidente Santos, como lo vemos en Colombia, el presidente Santos también tiene un índice de favorabilidad del 17%, y eso no significa que no sea democráticamente elegido y no tenga El concurso de debate gran colombiano es un concurso de debate académico que se desarrolla en el formato British Parliamentary, Parlamento Británico, el cual consiste de cuatro equipos compuestos por parejas que se enfrentan debatiendo una moción desconocida hasta 15 minutos antes de desarrollarse el debate. El azar decidirá qué posición es la que van a tener que defender. Esta ciudad necesita transformaciones grandes que, como lo dije en mi primer punto, no se alcanzan de un día para otro. Entonces el alcalde que viene dice hoy vamos a aumentar 200, 400, entonces no es válido ese argumento que nos da la Cámara. ¿Cómo se puede dejar gobernar a una persona que ha presentado falsedad de documentos desde el primer momento que se posicionó como alcalde? Es que eso no es una justificación para iniciar una revocatoria al mandato y mucho menos que sea inmediata. Hay un panel de jueces que califica tanto la calidad de la oratoria, cómo se hace la comunicación persuasiva, cómo la estructura lógica y qué tan persuasivos fueron los razonamientos y los argumentos presentados. El equipo campeón es Just Debatory. La capacidad argumentativa es fundamental no sólo en el área del derecho, no sólo en el área de las ciencias políticas donde encontramos grandes contendores, sino en absolutamente todas las áreas del conocimiento. Quien no sabe transmitir su conocimiento está condenado a guardarlo para sí mismo y no para enriquecer la sociedad.